El Consejo Coordinador Empresarial cumple su función, no se trata de sustituir al Consejo Coordinador Empresarial, que es una forma de organización que los empresarios y las empresarias mexicanas, las propias cámaras, han definido como un esquema de organización del empresariado mexicano. Entonces, ahí está el Consejo Coordinador Empresarial y no se trata de sustituirlo. Bueno, Altagracia Gómez es el cargo que va a ejercer, es honorífico completamente. Ella va a seguir a cargo de sus empresas como empresaria y nos va a ayudar, pues como nos ayudó en la campaña, en involucrar a empresarios, al propio Consejo Coordinador Empresarial, a otras cámaras y empresarios y empresarias, que nos ayuden en estos proyectos de lo que llamamos Estrategia Nacional de Relocalización y Desarrollo Regional. Ese es el objetivo de este Consejo Asesor Empresarial, que puedan trabajar junto con Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores también, que tiene su parte importante en la inversión extranjera directa, y las otras secretarías del Gobierno de México a partir de octubre, para poder potenciar al máximo el proceso de industrialización del país y de desarrollo regional vinculado con la relocalización, que tiene que ver con este esquema que hemos llamado de prosperidad compartida, que tiene que ver con bienestar para la gente, con vivienda, con escuelas. En Altagracia, la verdad, es una joven empresaria muy brillante, que tiene una capacidad de trabajo muy grande, porque además de su trabajo como empresaria, nos ha ayudado en este proceso y va a seguir jugando este papel. ¿Qué empresarios van a estar ahí? Pues ya lo vamos a ir definiendo. Y también pueden participar universidades en el proceso de definición, por ejemplo, del tema del agua.